Nos ocupamos ahora del Ministro de Economía, Hernán Lorenzino, quien encabezó una jornada internacional, la población en Argentina y en el mundo. Análisis y perspectiva, así el Ministro de Economía volvió a insistir que no se negociará con los fondos buitres y destacó los resultados y el alcance del Censo 2010. Argentina no va a cambiar su posición de no pago a los fondos buitres, eso va a ser una política que vamos a seguir manteniendo, cualquiera que pese a cualquier fallo que pudiera surgir de una jurisdicción como en este caso la de Nueva York, pero en cualquier lugar del mundo. La verdad que esa política no ha cambiado, tenemos un compromiso con los acreedores que confiaron en la Argentina e ingresaron a la reestructuración y nuestro compromiso va a seguir con ellos y vamos a hacer todo lo que sea necesario para seguir cumpliendo como venimos, cumpliendo desde el año 2003 nuestros compromisos con los acreedores que entraron al canje. A ver, nuestra política ha sido muy clara y va a seguir siendo en ese sentido absolutamente clara de no tenemos nada que negociar, hicimos dos canjes, el 93% de los acreedores entraron y tenemos un compromiso con ellos y lo vamos a seguir honrando.